¡Hola chicos! ¡No puedo creerlo! Estamos aquí en un nuevo mapa y ahora estoy con Wenda y estamos en Roblox y parece que tenemos que hacernos súper grandes. No, ahí es chiquito, no pasa. ¿Y por qué no puedo subirme arriba de esta casa? Mira, fiuuuu. No, no se puede. Ah, tengo que hacerme muy chiquito. ¡Mira qué bonito! Nos vemos súper chiquitos, Wenda. Así, así como bebé Grey. ¡Ay, sí es cierto! Por cierto, chicos, si aún no han visto a bebé Grey, tienen que ir rápido, rápido, rápido a darle su follow. O sea, suscribirse y dejen like y digan que vienen de parte de Grey. Porque bueno, ¿el es bebé Grey? Yo soy Grey. ¡Otra vez más chiquitos! ¡Más chiquitos! ¡Uy, uy! ¡Pero qué bonito! Mira, 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 mira. ¡Oye! Yo había jugado esto antes, pero así mucho tiempo antes. Y esto no era así. No, es diferente, es muy cierto. Es diferente. Es como si fuese otro. Sí, ¡ah! Está muy bonito este otro. Lo que pasa es que el otro fue... ¡Chan, chan, chan! ¡Eliminado! ¡Oh, no! Oye, pero este es mucho más que para hacerte grande. Lo pasemos súper rápido. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, ahora más colores! ¡Pasa, sube, 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 sube! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cuánto color? ¡Uh! ¿Qué? ¡Edificios, edificios! ¡Uy! Acá sí tenemos que hacernos súper grandes. ¡Súper grandes! ¡Ven, ven! ¡Wenda, Wenda! ¡Ven, otra vez no! ¡Wenda, Wenda! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí está! ¡Wenda, no te vayas a caer! ¡Wenda, Wenda, Wenda! ¡No puede ser! ¡Todo un deshabú! ¿Cómo te caíste ahí? ¡Sólo te quería abrazar! ¡Me empujaste! Quería hacerlo de Titanic, así que tú te pones en el borde y te abraza y digo... ¿Entiendes? ¡Me voy, me voy! ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¡Esto se ve muy genial! ¡Hay muchos más! ¡Y a ver! ¡Maredo! ¡Ah, oh! ¡Te sacó vida! ¡Ese no era! ¡No puede ser! ¡Ahora digo este! ¿A la azul? ¡Es! ¡No! ¡No! ¡Pero dime que no es! ¡Es que no veo si me hace daño! ¡Yo te lo veo! ¡A la derecha! ¡Arriba a la derecha sale tu vida! ¡A ver! ¡Este sí es! ¡Este sí es! ¡Ven aquí! ¡Ok! ¿Y ahora? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Suscribicio! ¡Ay! ¡Este es! ¡Vamos! Por cierto, chicos, si han llegado hasta este momento, no se olviden de dejar su like, suscribirse para más videos que me han hecho y la palabra clave del día de hoy va a ser gigante o chiquito. Dependiendo si ustedes creen que son gigantes, ponen gigantes, y si ustedes creen que están chiquitos todavía, pongan chiquitos y así les daremos, Wenda y yo, muchos corazoncitos, ¿verdad, Wenda? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Elevan todo lo que quieran y les vamos a dar corazoncito! ¡Exactamente! ¡Correle, correle, correle! ¡Uy! ¡Uy! ¡No toques el rojo! ¡Ahí está! ¡Oye! ¿Y si me hago grande acá serviría? ¡Eh! ¡Quizás! ¡O quizás toques un rojo sin querer! ¡Oh! ¡Wenda! ¡Elige, elige! ¡Ah! ¡Este! ¡Oh! ¡Elijo azul! ¡No! ¡No! ¡No era el azul! ¡A ver! ¡Elige, elige! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Qué buena que eres, Wenda y Nino! ¡No! ¡No te diré muy malo, pero el cómo puede ser! ¡Sí, ya sé! ¡No adivinen nada! ¡Vamos, Wenda! ¡Eres muy buena! ¡Ah! ¡Uy! ¡El secreto aquí es ser gigante y pasarlo saltando! ¡Eres secreto! ¡Sí, ya lo sabía! ¡Ah! Bueno, me voy. Adiós. No, no te vayas. Me gusta hacer contigo estos videos de Roblox. Chicos, ¿verdad? ¿A ustedes también les gusta que Wenda esté conmigo? Sí, les gusta. Se contesten por ello. ¡Vámonos! ¡Pero, Wenda! Wenda, ¿sabes que si te haces más chiquito es mucho, mucho, pero mucho más fácil? Que yo sé que igual es fácil como lo haces, ¿no? Pero es mucho, mucho, mucho más fácil. ¡Desapareció! ¡No puedo subir contigo! ¡Corre, corre! ¡Que desapareces! ¡No puede ser! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Hasta la nube! ¡Sube, sube! ¡Te estoy viendo, Wenda! ¡Quiero trolearte, Wenda, Wenda! ¡No! ¡Venda, Wenda! ¡Wenda, Wenda, Wenda, Wenda! ¡Wenda, Wenda, Wenda! ¡No! ¡Ey! ¡Eres una tramposa, Wenda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Yujú! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Y acá es súper grande, ¿verdad? ¡Súper grande y de vuelta súper chiquito! ¡No, puede ser otra vez! ¡Y súper grande y súper chiquito! ¡Súper grande y ahora súper chiquito! ¡Wuhú! ¡Y ahora normal! ¡Ahora sí! Tenemos que saltar en todos los colores, ¿verdad? Supongo que no tiene límites los colores. ¡Y listos! ¡Uy! ¡Este me gusta mucho! ¡Este me gusta mucho! ¡Me encanta! ¡Wow, por tus colores! ¡Sí! ¡Wuhú! ¡Oye, llevamos 40% de progreso! ¡Este es demasiado! ¡Sí! ¡Es más largo que el anterior! ¡Mira! ¡1 más 1 es 2! ¡2 más 3! ¡Chicos, ustedes en los comentarios díganlo! ¡No vayan a responder esto! ¡Pero 2 más 3 es 5! ¡6! ¿Cómo que 6? ¡Díganle en los comentarios la respuesta correcta antes de ver esta parte del video! ¡2 más 2 es 4! ¡5 más 4 es 9! ¡Ah! ¡8! ¡¿Cómo?! ¡2 es 2! ¡No! ¡Wenda! ¡Es 1! ¡Dios mío! ¡Qué tramposa la Wenda! ¡Sube, llueve, llueve, Wenda! ¡Ay, Wenda! ¡Por eso me caes tan bien! ¡Eres la mejor del mundo mundialístico, Wenda! ¡Es cierto! ¡Tú eres la mejor! ¡Me haces acordar a Bumbleblood! ¿A quién? ¡Ah, Bumbleblood! ¡Bumbleblood! ¡Bumbleblood! ¿Quién será ese? ¡No sé! ¡Y un simón antiguo también! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Cuántos colores! ¡Cuántos colores! ¡Cuántas combinaciones! ¡Cuántas flores! ¡Y para creer! ¿Eh? ¡Yo estaba pensando en las chicas súper poderosas y sus experimentos para crearlas! ¡Muchos colores! ¡Azúcar! ¡Colores! ¡Y muchas flores! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no importa! ¡No te la llames! ¡Mira! ¡Acá tienes que hacerte súper grande! ¡Y acá! ¡Me hice súper chiquita y pasé todo muy fácil! ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡Yo quería ser grande! ¡Y también resultó! ¡Mira! ¡Roblox! ¡Mira! ¡Estamos pasando por el nombre de Roblox! ¡Uhú! ¡Roblox! ¡Y ahora por aquí! ¡Es mejor juego de todos! ¡Es mi favorito! ¡Para abajo! ¡Es tu juego favorito, Wenda! ¡Sí! ¡Es mi favorito! ¡Que los chicos dejen un comentario y de un like! ¡Sí que también es su juego favorito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube, sube! ¡Mira qué bueno está esto! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Mira, que sigue! ¡No! ¡Yo digo que verde! Ahora te toca a ti Ok, voy a ver Eh, verde ¡No! ¡Se acabó mi suerte! Y de pronto un día Es... Ah, era rojo Me caí ¿Por qué te fuiste al verde? Si ya me voy a caer Es que estaba cantando Y de pronto un día de suerte Se me hizo con... Es uno, uno Uno, uno Y ahora digo que es este ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es verde, rojo ¿Cuál fuiste el último? Uno, uno, verde Ah, fuiste rojo Y por eso te caíste Pero no me dices nada Adiós, no te escucho Porque eres otra cosa Mira Quieres pasar a la primera Uy, este me gusta ¡Vámonos juntos, juntos! ¿Dónde es? ¡Wow! Este está muy bonito ¿Otro edificio? ¿Cómo que otro edificio? ¡Ay, mira! Podemos hacer lo mismo No, otra vez no Ven, ven, dame abajo Abajo, abajo Pero por el frente Yo te abrazo Por así por detrás ¡Ah, de frente! ¡De frente no pego! ¡No tengo espacio! No, por eso ¿Cómo te caíste? Bueno, no puede ser Hay que recapacitar Hay que recapacitar ¡Ey, mira! ¡Nos fuimos a Minecraft! ¡Woohoo! ¡Y a un portal de Nether! Chicos, a ustedes les gusta Más Minecraft o Roblox Díganlo en los comentarios Oye, estamos repitiendo esto Díganlo en los comentarios Otra vez no Otra vez no Sí, sí, no te preocupes Esta vez subo rápido, rápido Para que no te demores tanto Porque te demoras Mucho, Wenda No me demoro Estos son como el otro juego De que jugamos De las escaleras arcoiris Pero estas son como para arriba Así diferentes ¿Sabías? Así diferentes Así diferentes Sí Pero que están hablando Sí Son diferentes Que te vayas Con colores Te llevaste Mi distesa Una doña Que te vayas Ven, vamos Acá tenemos que ser chiquitos No Sí Mira este color Esto es muy increíble Uy Ay Nos fuimos al final A Roblox Minecraft Ahora tenemos que pasarlo De los cactus del desierto Qué divertido Estamos jugando a Minecraft En Roblox Es muy cierto Es muy cierto Siempre que hice una colaboración así Aunque creo que ya hay juegos De Minecraft en Roblox ¿Verdad? Sí Debe haber unos bastantes Sí Bueno Unos bastantes Bastantes Que digan los chicos En los comentarios Qué es lo que quieren Qué juegos quieren que juguemos ¿Verdad? En Roblox Sí Tienen que decir Todos los juegos Que ellos quieren Así como a veces Dejan que dejen Todos los más Siempre pueden decirnos Qué juegos jugar Sí Sí Porque nosotros Leemos todos los comentarios ¿Verdad Wenda? Muy cierto No puede ser Creo que acabo de pasar Sí ¿Y a dónde tengo que ir? A ver Creo que Tengo que ir en algún lado Sí ¿Puedo girar? A ver No No puedo girar Ah sí puedo A ver Girar Dame mi premio Wuhu ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¿Qué gané? Una playera Increíble ¿Una playera? Sí Y me la regalaron A cero Robux ¿Pero me la dan? Increíble Me llevan un poco Una playera de baseball gratis Sí Vamos Lo hemos logrado chicos Así que si les gustó No se olviden de dejar Su increíble like Suscribirse Y recuerden que Bebé Grey Tiene su canal Para que vayan a seguirlo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós